En el alma, tan solo pienso en irme, no quiero estar mañana, crucificado y triste. No quiero estar mañana, crucificado y triste. ¡Esto sí que no! Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebi los desengaños, prove las amarguras. Bebi los desengaños, prove las amarguras. La última, con toda, con toda, arriba, 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 arriba. La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores, de algún récord hiciste, la miel de tus amores. De algún récord hiciste, la miel de tus amores. Siempre en el corazón, guardo la chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella...